¿Qué te gusta más bien? ¡Ah, qué chimba! ¿Y ahora qué pasó? ¡Qué puta! Dios mío, ¿no le sirve el periquito? Marcialita, mamá. Te voy a hablar un momentico conmigo, ¿sí? ¡Andate! ¡No te metas más en problemas! ¡Vete! ¿Este huevo no te das cuenta que yo estoy con ella acá? Pues, pues, escuelgo, ¿quién te quieres caer? Yo no me voy a dejar humillar. Yo también tengo plata, pues, acá, ¿o qué? ¿Es que mi plata no vale o qué? No, ¿qué vas a hacer? ¡No! ¡Alfa! Ey, don Marcos. ¿Qué pasó? A ese fusil. Tranquilo que no ha pasado nada. ¿Qué pasó, don Marcos? Es que este loco le pegó un pepazo, no después. ¿Qué dijiste, loco? ¡Re loco! Porque le voy a enseñar a respetar. Tranquilo, don Marcos, que solamente era un comentario, ¿sí? ¡No sea sapo! ¡Marcos! Ya. ¿Qué está pasando aquí? Vea, patrón, el señor estaba en la habitación con la sardina, ¿sí me entiende? Y este sapo llegó a joderlo y se ganó su pepazo. ¿Eso te pasa, Pablo, por darle confianza a estos perros? ¡Igualaos! ¡Sácalos de aquí! Ey, patrón. Haga caso, Chile, que después usted y yo conversamos. Patrón, pero si este maricón... ¡Después! Chile, 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 chile. Mírame, mírame. Vamos, pues. Vamos, vamos, vamos. Vea, muchachos. Ustedes tienen que entender que bajo ninguna circunstancia ustedes le pueden faltar al respeto a un patrón. ¿Faltar al respeto, patrón? Usted me conoce a mí, llevo años trabajando con usted. Usted sabe que yo soy un señor. Yo soy un caballero. Al hombre lo único que le dije fue loco. Y hay que estar loco, patrón, para yo sacar un fusil y comenzar a matar a la gente en una fiesta. Chile, chile, usted tiene que entender que a Jorge le faltó el respeto a Marcos. Invadió su privacidad y su intimidad metiéndose al cuarto a las malas. Eso es una falta de respeto con el patrón también. Es que eso lo podemos entender, patrón. Lo que no podemos entender es cómo nos va a apuntar con un fusil. ¿Pero usted por qué tiene que ser tan berracamente melodramático, topo? Esas cosas pasan. Entienda que además Marcos tenía la adrenalina arriba. Eso sucede. ¿Pero usted cree que él va a ser tan bruto de atentar contra la vida? Y a dos de mis mejores hombres. ¿Usted cree eso? El patrón nos iba a matar. ¡Pablo! ¿Pero cómo hago yo? ¡Ah! ¡Pablo! Hey, Chile. ¿Vos qué pensás hacer contra Gerber? Cobrárselas. Por muy patrón que sea, no tiene por qué amenazarnos. Saga conmigo para las que sea. Vamos. Yo no sé qué pretendo encontrar, mi mayor. Aquí no hay ni Pegasus, ni unicornios, mucho menos el caballo asesino. Este es querubín, ganador. Tremendo caballo, hombre. Dejémonos de huevonadas, mi mayor. Yo ya sé lo que está buscando. Como también sé dónde está. ¿Usted quiere que su inspección tenga éxito, hermano? ¿Se quiere? Sí, no pues. Pablo les manda decir que muchas gracias por la encomienda. A pesar de la cagada que hicieron. ¿Cuál cagada? Oigan a estos, ¿cuál cagada? No se hagan los huevones. La policía tiene los retratos hablados de ustedes dos. Ah, no dígale al patrón que se relaje. Que si nos caemos, nos caemos solos. ¿Ah? ¿Se puede saber las niñas qué van a hacer con toda la cantidad de billetes que les estamos regalando? Vea, con todo este y con el que deben tener por ahí encaletado. ¿Regalando? No. A mí no me han regalado ningún laboratorio. Yo todo eso me lo he ganado. Y qué pena con usted, don Fabio. ¿A usted no le interesa en qué nos vamos a gastar la plata? Vea, señores, muchas gracias por habernos traído esto. Pero el Chile y yo lo que necesitamos es hablar con el patrón. ¿Y hablar con Pablo de qué? Del basurero que armaron anoche. O de la cantidad de dólares que perdió por ayudarlos. Ustedes lo que tienen que hacer es quedarse quietos y dejar de estar huevoneando por ahí. ¿Es muy difícil o qué? Aquí lo mejor para todos es que nosotros podamos hablar con el patrón lo antes posible. Vea, Chile, la orden de Pablo es clara. Tómense estos días para descansar. Si quieren hablar con Pablo igual van a tener que esperar. ¿Y a usted cómo se le ocurre siquiera pensar en la posibilidad? Está botado. Eso lo que es un bobo cagado, hombre. Diez escoltas nomás, ¿sabes que traemos cuatro gatos y nos bajamos de piro? ¿Aquí voy, pues, Lulú? ¿Cómo estás? Bien, mi amor. ¿Cómo te han tratado ahí en Ecuador? Me alegra mucho. ¿Oíste? Pásame la pelucita para que me oiga. Eso. Aló. La pelucita chiquitita. ¿Cómo está, mi amor? Es su papá, el que le está hablando, mamita. Para que se recuerde la voz de él siempre toda la vida. ¿Le tiene que hacer caso a su mamá o yo? Ah, loca, es muy desagradecida. Después de que le quitamos al coronel de encima y viene apuntándonos con un fusil en la cabeza. La perdió el año. Del patrón. Vamos. Es el patrón. Patrón. ¿Qué va, Gonzalo? Qué va, Chile. A Gonzalo y a mí nos parece que ustedes ya han tenido el tiempo suficiente para calmarse, tranquilizarse y analizar las cosas con cabeza fría frente al inconveniente que tuvieron con Herbert. Pues no, patrón, o sea, realmente no. No, no, no jodas, Chile, no jodas. No, parecen niños. Todavía bravitos, ¿o qué, pues? Qué pena, don Gonzalo. Pero ¿por qué no se ponen en la posición de nosotros? El manca y nos mata riflazos, hombre. El patrón, ese hombre nos dijo que nosotros éramos unos simples sicarias. Sí, pero usted cuántos años tiene, mijo. Eso fue la calentura del momento. Usted tiene que entender, además, que Marcos Herbert estaba empericado. Patrón, empericado, no empericado, el man nos iba a matar. Donde no sea porque usted llegue, el man nos mata. Vea, 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 mano, ya no más, ya echele tierra a eso, hermano, ya no más. Es una pendejada, hombre. A nosotros nos matan y a ustedes no les importa. Yo los veo muy vivos ya los dos. Pero ¿por qué usted llegó, patrón? A patrón lo que ese man hizo es una declaración de guerra. Oiga, oiga, este. No, no, da chili, en serio. No, no, amigo, entonces me estás de cura. Camine, Gonzalo. Vea, patrón. Usted está con nosotros y deja que nosotros arreglemos las cosas de nuestra manera. Usted nos da la espalda. ¿Y entonces? ¿Entonces qué? Mira la huevona con la que sale este pendejo, hombre. Pablo, es que por ahí me llegó el dato, que es que el chile y el topo están como muy creciditos, hombre. Como muy picaditos. Fue así picaditos, ¿por qué? Como que se les olvidó que eran sicarios. No, es que ellos dejaron de ser sicarios hace rato, Herbert. El chile es mi jefe de seguridad personal y el topo va detrás que se las pela. No, pues qué chimba. El problema, Pablo, el problema es que ellos están como muy loquitos, hermano. Y vos sabes que un loquito con plata es un problema. Usted me está hablando a mí de loco, Herbert. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Ese no es un problema ni de sicarios, ni de locos, ni de plata. Es un problema de que los muchachos están ofendidos y rabones porque usted casi los mata. Están muy rabones. Pues que me vayan avisando mío porque les voy a entrar es de una, porque yo no me voy a quedar quieto. No, señor, usted no va a hacer absolutamente nada porque es que ellos no toman ninguna decisión pasando por encima mío. Ese es un problema que yo pienso resolver personalmente. Me imagino que también va a solucionar el problema de Guillermo Cano, ¿cierto? Porque usted no se va a quedar con esa ofenda entre pecho y espalda. Yo no sé usted de qué me está hablando, Herbert. ¿Será? Téngalo, téngalo, téngalo. Pues sí, a mí... ¿Tienes como usted es de linda? ¿Sí se entiende? ¿Así? ¿Coquetín? ¿Sabes que espérame un segundito? ¿Es que, hermano? Marino. ¿Quién o no? Bueno, ¿usted sabe qué le va a pasar donde el patrón se entere que usted le está rayando el cuaderno? No, ¿cómo así que rayando el cuaderno, hermano? No, no, no. Yo aquí estoy haciendo una vuelta que el patrón me mandó, hermano. Él me dijo que cuida esta sardina, aquí estoy cuidando la sardina, hermano. ¿Cómo me crees, pendejo? ¿Qué? ¿No que lo estoy viendo? Ok, fresco. No le va a dañar el parche de noviecitos. Va a comentar algo. No, pues yo no creo que sea necesario, puedes decirle al patrón lo que yo... Píllese, píllese. Caso tal de que el patrón y yo llegamos a abrir cobijas. ¿Sí me entiendes? O sea, que yo dejé trabajar con el hombre. Usted se va conmigo y con el topo se va a quedar con el patrón. ¿Eh? Ea, María Chili, ¿qué bandera de casa, hombre? Ni pa' qué se la muestro por dentro, entonces. ¿Y es que fue que le costó mucho o qué? Eh, patrón, espera a verlo por acá. No, no, no. Esta es la Mirellita también. ¿Quieres la llamo pa' que la salude? No, 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 muchísimas gracias. Yo vine a hablar con ustedes dos a ver si de una vez por todas le damos una solución a este problema con Marco Herbert. Ah, no, patrón, a mí me parece perfecto, sé que concretarlo de una vez. Es que el problema, muchachos, es que Marcos Herbert ya se enteró que ustedes dos le querían entrar. ¿Eso es cierto, Chili? No, eso no es cierto. Estábamos esperando hablar con ustedes para ver cómo solucionamos el problema. Pues qué bueno, hermano, porque la solución la trae Pablo. Bueno, patrón, lo escucho. Vean, muchachos, este problema lo vamos a solucionar a mi manera. No me pregunten cómo porque es que ese no es problema de ustedes ni les importa a ustedes. Si eso les satisface, bien. Y si no los satisface, entonces no solamente van a tener problemas con Marco Herbert, sino que se van a meter en problemas con el mariachi, con los hermanos Motowa, con mi primo Gonzalo y conmigo. No, patrón, a mí no me parece que esa sea la solución al problema. Ah, no le parece, no le parece. Vean, a mí me parece muy bien y muy perfecto que a ustedes dos se les haya subido la fama a la cabeza, que ahora se sientan los capos más berracos del mundo. Y es una cosa que yo desde el fondo de mi corazón apoyo y aplaudo sinceramente. Pero las cosas son como son. Entonces, si mañana por la noche yo no tengo razón de ustedes dos, asumo que están declarándose objetivo militar del cartel de Medellín. Y ahí sí vamos a ver quiénes son los verdaderos capos. Gusto en verlo, colega. Gusto en verlo, colega. Camine, colega. ¿Y usted es qué? Patrón, pues usted irá. Última es mío. Muchachos, vengan un momentico, por favor, y hablamos. Sí. Hablemos un momentico, sí. Más, don Marcos, como decía antes. Hombre, muy contento con estas noticias, porque eso me hace sentir muy orgulloso del cartel de Medellín, una organización a la cual pertenecemos todos, ¿no es cierto? Pero más contento estoy con solucionar el problema con ustedes. Bueno, don Marcos, con toda seguridad le puedo decir que con nosotros todo bien. Excelente. Excelente, muchachos, porque yo les voy a hacer una confesión. Yo no me imagino tenerlos a ustedes dos enemigos. El que... Ni mi Dios me libre, pues. Enemigo a nosotros, don Marcos, como a él le ocurre, la Virgen nos ampara y nos favorezca. Lo que pasa es que usted casi nos mata y de brazos cruzados no me podía quedar, ¿sí o no? Hombre, yo... Yo entiendo perfectamente eso y es por eso que yo quiero aprovechar esta oportunidad, muchachos, para pedirles disculpas, porque es que yo esa noche estaba como muy loquito, ¿cierto? Además, ese escorta me sacó la piedra, hermano, y... Pero yo en ningún momento, pues, quería perjudicarnos a ustedes, muchachos. Ah, bueno, don Marcos. Qué bueno que acepta ese horror también. Igual que borró ni cuenta nueva, no ha pasado nada. Muy bien, muchachos, de este lado lo mismo. En todo caso, sí tenemos que agradecerle a Pablo que ayudó a... a mejorar esta situación entre nosotros. Esos son los verdaderos amigos, los que yo valoro. No siendo más, ahí seguimos, ¿cierto? Listo, don Marcos, que se ve bien.